Ha llegado la hora de la verdad, en este vídeo vamos a ver qué pasa con los mercados, con los grandes índices y con las acciones cuando hay un conflicto armado como el que parece que está a punto de haber entre Ucrania y Rusia y que tiene a todos los países de la OTAN de por medio, ¿de acuerdo? Es cierto que ha empezado el año de una manera muy revuelta no sólo por este conflicto sino también porque el SP500 pues va a un 8% en los apenas 43 días que llevamos de año y con lo mal acostumbrados entre comillas que estábamos por el bullrun tan grande que veníamos disfrutando durante los últimos años sin sustos apenas de por medio, solamente con el 2018 que se cerró en negativo y con ese susto por el coronavirus en 2020 que simplemente duró pues un par de meses el mercado bajista la gente se ha empezado a poner un poquito nerviosa y yo noto en los comentarios que cada vez me pregunta más qué hacer ahora con nuestro dinero si es buen momento o no para invertir por eso en este vídeo te voy a mostrar las inversiones que yo he hecho en estos 43 días de año para darte la lógica de por qué estoy invirtiendo de esta manera y también vamos a analizar qué ha pasado con las acciones durante las guerras mundiales durante los conflictos del siglo XX y durante los conflictos armados que hemos tenido en lo que va de esta última década, de acuerdo, estas últimas dos décadas así que quédate hasta el final porque estoy seguro que cuando acabe este vídeo vas a tener mucho más claro qué hacer con tu dinero y si seguir invirtiendo o no pero aparte de estas noticias que nos llegan de la frontera de Rusia con Ucrania donde hay más de 100.000 rusos esperando las órdenes de Putin para invadir o no a Ucrania, que esperemos pues que finalmente no pase nada y los pobres compatriotas ucranianos pues estén a salvo hay otros factores macroeconómicos que también están influyendo en estas caídas del mercado y es que tras muchos años de crédito fácil, de expansión monetaria masiva donde se ha multiplicado por dos el dinero en circulación debido a que los grandes bancos centrales pues han imprimido ahí con muchísima fuerza la máquina de hacer dinero y han hecho que todos los activos subiesen de precio independientemente pues que fuesen renta variable, que fuesen inmuebles, incluso criptomonedas y esto ha provocado que pues no solo subiesen los precios de todo lo que nos rodea sino que también los salarios y en definitiva los precios de todo vayan al alza que pasa que la inflación se ha ido bastante de las manos en los últimos datos de esta semana fueron que en Estados Unidos 7,6 la más alta desde hace 40 años y que ha pasado ahora que los bancos centrales han dicho ojito que esto se nos puede ir un poquito de las manos si no ponemos freno a esto si no ponemos freno pues al crédito desenfrenado a la compra de activos masivos que estaba haciendo la FED y han dicho no solo que van a subir en el futuro los tipos de interés es decir que prestar dinero va a ser más caro sino que es posible que empiecen a vender activos que ellos mismos habían estado comprando para que la economía fluyese y subir los precios de los activos que ha pasado que el mercado ante esto ha dicho ostras que ya no va a haber más dinero fácil y puede que las acciones que nos habíamos acostumbrado también a que subiesen y subiesen y subiesen quizá ya no vayan a llevar ese ritmo de subida desenfrenada y entonces los inversores están planteando pues mover activos de uno a otro como puede ser la renta variable, la renta fija, al oro, al sector de la energía están planteándose que hacer con su cartera y esto provoca pues que haya mucha más inestabilidad en los mercados leyendo aquí de la cuestión de este vídeo queremos saber que pasa con las acciones cuando hay guerras para eso vamos a empezar por las dos más recientes pero más grandes que son las dos guerras mundiales que hubo al principio de los 1900 y te va a salir en pantalla esta imagen en esta imagen tienes el rendimiento de las acciones americanas de las acciones del Reino Unido y de las acciones de Alemania algunos de los países principales en las dos guerras mundiales como verás la economía de Alemania fue totalmente destruida porque fue la gran perdedora en las dos grandes guerras mundiales y por tanto pues sus acciones no se recuperaron pero sí que lo hicieron con muchísima fuerza las acciones tanto de Estados Unidos como de Reino Unido no solo es que no se recuperaron sino que en ningún momento hubo un crash como el que hubo pues en Alemania potencialmente el conflicto que pueda haber entre Rusia y Ucrania no es de la magnitud de acuerdo en la economía mundial del que fue las guerras mundiales y como vemos Alemania sí que salió muy mal parada en su mercado de acciones en las guerras mundiales también porque fue una gran perdedora de estas guerras mundiales el país fue aniquilado, se destruyó toda su economía fue invadido y pues las grandes potencias se repartieron en el país como quisieron de acuerdo esto pues además son los países principales actores en cambio ni Rusia de acuerdo ni Ucrania pues son los grandes países que son Estados Unidos o Reino Unido en cuanto al mercado de acciones esto es importante tenerlo en cuenta si fuese un inversor de empresas ucranianas entonces me preocuparía más pero si tienes fondos indexados al SP500 o a los fondos mundiales como te recomiendo en este canal sinceramente no creo que tengas que preocuparte demasiado pero déjame darte un dato más de acuerdo porque a mí me gusta contrastar todo con datos echa un vistazo a qué pasó en el SP500 que te aparece ahora en pantalla cuando en 2014 y 2015 Rusia ya invadió Ucrania porque esto que estamos viendo no es nuevo y les arrebató la península de Crimea como ves el SP500 ni se inmutó apenas y siguió con su crecida incansable pero esto de las guerras no es nuevo sí que es muy llamativo y cada vez que pasan y cada vez que hay posibles conflictos geopolíticos armados pues llenan titulares la prensa pues se pone a hacer un montón de artículos porque dan muchas visitas pero guerras, conflictos y enfrentamientos y tensiones geopolíticas ha habido prácticamente todas las décadas mira esta tabla que te aparece aquí en pantalla y verás cómo se han comportado los mercados en función de estas crisis del 56 al 57 fue la crisis del canal de Suez cuando Francia, Inglaterra e Israel invadieron Egipto de acuerdo y intentaron tomar control del canal de Suez que había sido tomado por los egipcios después en el 62 más grave aún la URSS colocó misiles nucleares en Cuba apuntando a Estados Unidos Estados Unidos se dio cuenta y fue el momento más tenso de la guerra fría el SP500 corrigió un 22% ¿vale? después la guerra de los seis días en Israel otro 22% y después pues hubo la guerra de Irak en el 90 que también cayó el mercado un 13% pero fíjate bien en la tabla ¿de acuerdo? en todas las ocasiones el mercado en cinco años estaba como mínimo dos veces por encima de lo que cayó es decir, se recuperó de sobra y siguió creciendo y es que como ves no es que no afecte las tensiones geopolíticas los conflictos, las guerras, las crisis las recesiones al mercado sí que afectan pero el mercado se repone la mayoría de veces incluso ya ha caído antes de que ocurra como está pasando ahora y después no tiene tanto efecto porque el mercado anticipa casi siempre lo que va a ocurrir recordad que las acciones no suben y bajan por lo que está pasando en este momento sino por lo que los inversores creen que va a pasar ¿de acuerdo? por tanto, por eso es tan impredecible y es tan difícil de anticipar qué es lo que va a ocurrir por eso, como te decía déjate un poquito de oír a los gurús que te están diciendo cada dos por tres qué va a hacer el mercado porque yo podría tener el triple de visitas en este canal si cada vídeo te estuviese diciendo lo que creo que va a hacer el mercado la semana que viene o las tres siguientes acciones calientes o las tres siguientes criptomonedas pero la realidad es que todo el mundo que intenta adivinar te está engañando y se está engañando porque si algo nos ha mostrado la realidad es que es prácticamente imposible y no hay nadie que consiga hacerlo con asiduidad adivinar qué va a hacer el mercado en el corto plazo porque los mercados son irracionales y porque normalmente cuando hay una gran crisis o una gran subida es por acontecimientos que nadie esperaba y te aseguro que nadie sabe qué va a hacer Putin si va a tocar el botón de atacar y va a destruir el país y va a llevar a Europa a una medioguerra que va a afectar a los mercados o si realmente no va a ser tan grave como pasó con Crimea y los mercados pues no le van a dar ninguna importancia por eso ¿cómo estoy invirtiendo yo? pues muy sencillo te lo cuento en enero invertí 4.000 euros en un fondo diversificado a nivel mundial que invierte por orden de tamaño en las distintas economías casi un 70% en Estados Unidos casi un 10% en Europa un 5% en Canadá un 5% en China en fin reparte los pesos según el peso de las bolsas de los distintos países a principios de febrero compré Bitcoin aprovechando la caída otros 4.000 euros casi cero con un Bitcoin y ahora esta semana pasada he metido otros 5.000 euros en un fondo indexado al SP500 que tenía que rebalancear mi cartera muy sencillo yo sigo comprando fondos indexados diversificados como los que te cuento en este vídeo mes tras mes con todo el dinero que me sobra que no necesito para vivir esa es mi estrategia ir acumulando participaciones de los fondos indexados independientemente de lo que pase en los mercados independientemente de lo que diga el político de turno y sobre todo independientemente de lo que nos digan los medios de comunicación que si algo han demostrado es que no tienen mucha idea y que lo único que intentan es captar tu atención para ganar dinero y es que a ti sí a ti debería darte igual lo que diga la prensa ¿de acuerdo? indexate ten paciencia porque simplemente si consigues con 30 años acumular 30.000 euros en fondos indexados y luego aportas 300 o 400 euros al mes durante 30 o 35 años te vas a jubilar con más de un millón de euros o de dólares ¿de acuerdo? y estas son las estadísticas que te dan los fondos indexados independientemente de guerras de crisis de tensiones geopolíticas de todas las historias que pueden y que suelen pasar así que ten paciencia indexate utiliza un buen fondo de inversión no especules no intentes adivinar me paso a este sector que creo que a una guerra le va bien me paso a esta acción que creo que es defensiva no porque la realidad es que cada guerra es distinta cada crisis es distinta y cada sector evoluciona de una manera distinta lo único seguro es que al invertir en un fondo indexado tienes exposición a todos los sectores y siempre va a haber algunos que crezcan mientras otros que bajen y al final acaban tendiendo a dar buenos beneficios por eso paciencia y es que para ganar en los mercados lo único que necesitas es un buen fondo indexado dominar al miedo vencer a la incertidumbre y controlar tus emociones y si eres capaz y eres capaz de aportar constantemente independientemente de las noticias que te lleguen vas a ganar en el juego de las finanzas personales y si quieres un aliado suscríbete al canal y dale like al vídeo porque yo estaré aquí todas las semanas traiéndote datos aportándote tranquilidad y mostrándote mis inversiones para que te puedas inspirar o simplemente apoyarte en mí si el aviento en torno más te apoya así que nada hasta aquí este vídeo nos vemos el lunes con otro esta es la primera semana con tres vídeos y por cierto mañana voy a hacer un Q&A en Instagram donde voy a responder las preguntas que tengáis así que sígueme en Instagram ¿de acuerdo? que podrás contestarme preguntarme lo que quieras y yo te contestaré el domingo venga un abrazo a todos hasta mañana ¡Gracias!